El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales e inmateriales a partir de los cuales conocemos la historia, las costumbres, las creencias y la forma de vida que otras generaciones nos han dejado. La valoración, conservación y preservación de ese patrimonio es una tarea de toda la ciudadanía que promovemos desde el Museo Histórico del Peñol con el programa de vigías del patrimonio cultural. La Fénix de América representa la pujanza y el aínco de los líderes del viejo Peñol, quienes en un gran proceso social exigieron la existencia del nuevo Peñol. Protejamos nuestros parques de la ociosidad y del vandalismo. El parque ecológico, el parque de la esperanza y la plaza de Bolívar hacen parte de nuestro patrimonio cultural. Protejámoslo. El templo Roca del Peñol es todo un simbolismo artístico y natural relacionado con el batolito antioqueño. Sus imágenes y el Cristo de Latón dan fe de la tradición artística de las grandes generaciones peñolenses. Esta vía empedrada es la vía La Dolorosa y nos recuerda el Santo Viacruces. Conduce hacia el cementerio donde reposa buena parte de la memoria de nuestra comunidad. Desde aquí, muchas personas conocerán el patrimonio cultural que las generaciones anteriores han construido para nosotros. Elaborado con materiales del templo del viejo Peñol se encuentra la capilla de Santa María de Oca, la consagración de nuestra comunidad de la Iglesia María. El diseño artitectónico lo tiene nuestro antepasado de 1860. El patrimonio cultural que tenemos en nuestras veredas es extraordinariamente bello. Bosques, cultivos y una gran masa de agua rodeada por el embalse hacen ver nuestro territorio como una acuarela del amor de Dios. El patrimonio más importante definitivamente son nuestras propias vidas. Por eso en el Peñol ¡Todos somos patrimonio! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!